El secretario de educación en Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, se comprometió este día a investigar las supuestas inconsistencias detectadas en el proceso de entrega-recepción de la dependencia que preside. Entrevistado tras reunirse este día con el gobernador del Estado, Egidio Torrecantú, el titular de la SED aseguró que realizaría la evaluación correspondiente de las posibles inconsistencias en diversas direcciones y jefaturas de la estructura educativa. La Contraloría del Estado coteja la información hasta ahora proporcionada por las dependencias gubernamentales que han expuesto inconsistencias en los procesos de entrega-recepción y que en muchas áreas no ha concluido por la ausencia de documentación. La titular de la dependencia Gilda Cavazos Literas recordó que aún se encuentran en el plazo que marca la ley de 60 días para que los ex servidores públicos respalden la información y se deslinden responsabilidades. Estamos colaborando, están colaborando con nosotros los directores administrativos de cada área en esta evaluación, en esta validación y una vez que se termine el proceso y que podamos tener ya un dictamen, pues ya estarán posibilidades de comentarles cuál fue resultar. La Secretaría de Salud descartó que dos defunciones registradas en las últimas horas en Nuevo Laredo estén relacionadas a las bajas temperaturas, al aclarar que las causas de muerte fueron bronco aspiración en un recién nacido y el segundo por un problema sepsis secundario a la neumonía también en un menor de tres meses de edad. De acuerdo a información proporcionada por el área, únicamente se reconoce la muerte de cinco personas a consecuencia de haber estado expuestas a las bajas temperaturas de la pasada tormenta invernal, uno en Nuevo Laredo, uno en Matamoros, uno en Victoria y uno en Yera, así como uno en Reynosa. Todas estas personas del sexo masculino, cuatro indigentes y un checador de transporte público. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.